Juan Andrade Juan Andrade Juan Andrade Juan Andrade que nos pueden enviar mensajes de texto si tienen alguna pregunta para que Juan se las conteste con muchísimo gusto y pues vamos a empezar con lo más importante ¿por qué comprar ahorita una casa? a lo mejor ahorita estoy rentando a lo mejor ahorita estoy en un apartamento ¿por qué crees que ahorita es importante comprar una casa? ahorita es el momento porque los intereses siguen siendo bajos entonces en vez de estar regalando su dinero rentando es mejor invertirlo en una propiedad a un buen interés de repente nos encontramos con gente que viene de otros estados como California donde los intereses están por las nudes ahorita regularmente los intereses se manejan igual por todos los estados la tasa de interés sigue siendo igual entonces lo que varía es como los precios de las casas exactamente es la área obvio que en Utah las casas todavía no están tan altas en precio como en California bueno es algo importante que tenemos que saber ahora sabemos que el crédito es algo sumamente importante básicamente es la base para comprar una casa ¿qué puntuación de crédito es necesario para comprar una casa? ahorita para los programas que tenemos para asistir a nuestra gente latina regularmente preferimos que el crédito esté en 660 pero lo que me especializo yo mucho es que hay clientes que no tienen crédito o tienen el crédito muy bajo y lo que hago yo es que me siento con el cliente y les trato de ayudar a subir los puntajes de crédito a por lo menos 660 que es lo que piden los programas que están asistiendo con el down payment bueno entonces ya lo saben si usted tiene problemas de repente con el puntaje pues aquí tenemos a un verdadero especialista Juan quien le puede ayudar con todo esto bueno mira ya empezaron a llegar aquí algunos textos Juan Antonio de la ciudad de West Jordan nos dice ¿cuánto tiempo necesito estar en mi trabajo? ¿cuánto tiempo necesito estar en el trabajo? para obviamente comprar una casa regularmente se pide dos años de trabajo ahora no significa que sean dos años en el mismo trabajo puede haber sido que trabajó en un restaurante un año y después del año se traspasó a una compañía más grande el chiste es que no haya habido ningún lapso de trabajo y que haya consistencia de trabajo por los últimos dos años y que podamos explicar que se cambió de trabajo porque se subió de puesto porque va a ganar más porque eso se mejoró su economía al cambiarse de trabajo ok bueno pues ahí está entonces ojalá que hayamos respondido a tu pregunta si no vuélvenos a mandar un mensaje de texto si es que te surgió alguna otra pregunta mira por aquí ya la gente se está comunicando recuerden pueden enviar mensajes de texto al 801-865-8979 aquí está procediendo en pantalla en estos momentos si ustedes tienen alguna pregunta con muchísimo gusto se la hacemos a Juan y si una vez terminado este video ustedes tienen todavía más preguntas te las pueden hacer ¿no? claro que sí me pueden llamar o me pueden mandar un texto cualquier pregunta ya lo saben nos dice por aquí María ¿cuál es el interés hipotecario actual? so ahorita todavía los intereses están más o menos en el 3% todo lo que son los programas de asistencia con el down payment ahorita se está manejando al 3.25, 3.37 eso el interés sigue muy muy bueno todavía entonces todavía podemos encontrar intereses intereses a bajos bajos ¿verdad? sí por aquí nos dice bueno estoy tratando de escoger las preguntas recuerden envíenlas a través de mensajes de texto 801-865-8979 gracias a la gente que se está comunicando a través de los textos vamos a ver aquí dice van a subir los intereses nos está preguntando Alfredo dice van a subir los intereses eso es difícil de decir porque nadie tiene la respuesta pero lo único que podemos es guiarnos en lo que es lo que estamos viendo actualmente ya que se está finalizando el año es que el interés sí está subiendo un poco está pronosticado que con los economistas y con gente que da su opinión sobre las tasas de interés que sí van a subir para el primer trimestre del año entonces por eso es importante le estamos sugeriendo a la gente que es ahora el momento para comprar ya que los intereses todavía se mantienen bajos entonces tú nos recomiendas que utilicemos los tres primeros meses del próximo año para comprar una casa sería muy bueno yo diría que sí porque todavía por lo menos estaríamos viendo que los intereses estarían bajos porque como nadie sabe a cuánto va a subir pues es mejor tomar provecho de ahora que todavía están bajos ahora tengo una pregunta y esta es mía antes de volver a todas las preguntas que nos están enviando por texto tendría que venir la gente empezar a hacerlo por ejemplo digamos yo me gustaría agarrar los intereses más bajos pero sería tú que recomendarías que vinieran ya contigo que se empezaran a llamar desde ahorita para ir checando crédito para ir checando el puntaje de crédito y demás o que se esperaran para los primeros meses sería bueno adelantarle un poquito yo sí sugeriría que tratáramos de hacerlo lo más antes posible porque así tomamos la aplicación todos los requisitos nos da tiempo de ver si hay algo que tengamos que mejorar en el crédito para yo poderlos ayudar cuánto vamos a necesitar para el down payment para prepararlos y especialmente porque ya viene el tiempo de impuestos mucha gente recibe reembolsos eso siempre me gusta como prepararlos antes para que ya cuando empiece a buscar como que ya tenemos un plan para que sea más fácil a la hora de buscar la casa excelente entonces ahí está algo que también tenemos que recordarle a la gente venga con un especialista no se crea del compadre de la comadre de la vecina porque a muchos nos ha pasado digo yo cuando empecé a comprar mi casa lo más fácil y por vergüenza y por un montón de cosas le preguntas a quien ya tiene una casa oye que tan difícil es yo con lo que me encontré es todo el mundo me decía no 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 es dificilísimo casi imposible no te van a prestar el dinero no vas a calificar con la cantidad de puntos este los intereses te los van a dar bien altos muchas cosas muchos tabú que están alrededor de comprar una casa entonces mejor les decimos a toda la gente que nos está viendo en estos momentos mejor vengan con un especialista asesórese bien a creerle lo que le diga el compadre la comadre ahí porque siempre andamos preguntando como latino siempre estamos preguntándole a las personas más cercanas este como les fue comprando comprando la casa y casi nunca nos responden de una buena manera así que sería mejor venir con un especialista ya lo saben con Juan Andrade 801-865-8979 si tienen más preguntas aquí aquí encuentro otra muy parecida van a bajar los precios de las casas es lo que nos están preguntando si tú puedes hablar un poquito de esto preguntan si crees que van a bajar los precios de las casas tampoco nadie sabe o puede predecir eso pero si lo que podemos decir es solo usar la información historial que nos dice que los precios están subiendo no se ve que vayan a bajar se mantienen ahorita en un muy buen valor por eso como les comentaba desde un principio es por eso importante que si ya van a hacer ese paso para ser dueños de su propia casa ahora es cuando es un muy buen momento entonces tú dirías que es difícil que bajen las casas más probable que suban ya sea que se mantengan a lo que estamos viendo ahorita y si suban un poquito pero yo pienso que ya ahorita el valor que están ahorita ya estamos altos y es muy importante a usted que nos está escuchando no cree que es porque Juan quiere agarrar más clientes o porque quiere de verdad queremos ayudarle a la comunidad latina y es muy importante que hagamos ya dar el gran paso de comprar su casa porque ya todos yo creo que todos nos hemos dado cuenta que es mucho más difícil hoy en día Juan comprar una casa que hace 10 años por ejemplo se está poniendo muy difícil está ayudando mucha gente de California está ayudando mucha gente de varios estados entonces la cantidad de casas también no es muy grande el inventario no es tan grande y es importante tomar la decisión ahorita si claro que si especialmente porque mucha gente dice pues es que el inventario es muy bajo pero lo importante es saber hasta cuánto califican cómo le pueden hacer para que califiquen para más puede ser que no califiquen por mucho ahorita para lo que quieren comprar pero les da el momento para yo poderles contestar y decirles hay que hacer esto para que califiquen por un poco más y así puedan calificar por la casa de sus sueños eso es algo muy importante les platico yo una historia rápida de lo que me pasó a mí yo comencé al revés yo comencé viendo casas porque fue lo que como se me ocurrió empecé a ver casas me ilusioné con muchas casas y después llegas a la realidad de que pues lo más probable es que no te alcanza para esa super casa que estás viendo entonces es pérdida de tiempo es ilusionarte a veces entonces mejor venir a la realidad primero vengan con Juan hablen con él y ya él les va a decir exactamente más o menos para cuánto califican en préstamo entonces ya empiezan a haber casas alrededor de esos precios porque digo a veces nos ilusionamos sobre todo cuando compramos nuestra primera casa queremos la de nuestros sueños y a veces es un poquito difícil o nos faltan puntos o nos falta dinero muchas cosas de estas pueden suceder si ya los tiempos han cambiado ya ahora para mirar a las casas están pidiendo una carta de precalificación de hecho ya no están dejando que vayan a ver las casas porque la demanda es grande entonces se quieren asegurar los vendedores que tienen una precalificación y que si califican para el monto de la casa que están viendo y es al punto que tomaste es que si no califican entonces como que están tomando el tiempo para mostrar la casa sin que el cliente esté precalificado primero primero siempre es precalificar primero saber la cantidad y ya ustedes escogen al real para que los lleve a ver esa propiedad o si no tienen un real hecho siempre yo les puedo sugerir a alguien con quien ha trabajado que los pueda atender también excelente pero si es una muy buena recomendación primero vengan con Juan llámenle mándenle texto empiecen a trabajar con él para que él los vaya guiando paso a paso es la base siempre van a empezar con Juan trabajando y luego ya pueden moverse si les va a recomendar un realtor o si ustedes ya tienen uno pues pueden trabajar juntos pero siempre es primero saber cuánto te van a prestar para aplicarlo en las casas que vas a ir a ver y como él dice pues fíjate esa cosa que yo no sabía que ya tienes que llevar una carta de preaprobación de precalificación más aparte es bueno precalificar antes porque ya no hay sorpresas ya vas a saber el interés más o menos ya vas a saber cuánto más o menos va a quedar tu pago los términos del préstamo y cuánto es lo máximo que calificas para que te enfoques en esa cantidad o menos y así no hay ninguna sorpresa en ningún momento aquí me están pasando más preguntas Juan nos están enviando recuerde envía los mensajes de texto a través de la línea 801-865-8979 el número telefónico 801-865-8979 aquí está apareciendo en la parte baja del video dice hay ayuda para primeros compradores que no tienen mucho dinero para los gastos de cierre si tenemos un programa que se llama Utah Housing que es un programa que puede asistir con el down payment para el cliente es por eso que como comenté al principio es bueno tener un crédito más o menos de 660 porque ese es un requisito del programa hay otros programas también pero casi nos guiamos más con ese que es el más hemos mirado que es un poquito más fácil y el interés es más económico y sí es el que más ayuda a los clientes que no tienen tanto para el down payment entonces hay programas que definitivamente pueden ayudarte entonces es por eso que tienen que ver con un verdadero especialista alguien que ya lleva muchos años en el mercado y que pues ha ayudado a muchas muchas personas realmente Juan Andrade recuerden les puede ayudar número telefónico aquí en la parte de abajo para si ustedes tienen una pregunta hay gente que de repente le da un poquito de pena oye sabes que pues yo ni siquiera sé si puedo comprar una casa la verdad llevo un rato ya pensándolo pero no sé de repente hay algunas personas que no saben por dónde empezar como yo la verdad yo toqué muchas puertas y al final pues más o menos ya al final supe cómo cómo debía haber empezado pero bueno eso fue lo que me pasó a mí y le pasa a muchas personas así que aquí les vamos a estar diciendo exactamente por dónde empezar qué son los requisitos que debe de tener y también una pregunta muy importante fíjate aquí nos están de hecho se repite esta pregunta dice por acá Anabel nos dice ¿hay préstamos para casa con número de ITIN o número de IRS? si hay préstamos que podemos que tenemos ahorita disponibles para los clientes que tienen número de de ITIN muy buenos programas para las primeras compras para los primeros compradores con número de ITIN otra cosa que tiene este programa bien rapidito con lo que los clientes que tienen número de ITIN es que los que ya compraron con número de ITIN y lo compraron con un interés alto y le gustan refinanciar también podemos ayudarles con el refinanciamiento a muy buen interés especialmente tomando en consideración que los valores de las casas han subido que es un punto grandísimo al favor del cliente que tiene el número de ITIN ok entonces es algo importante que hay que tener en cuenta si usted está pensando o sabes que yo no tengo un número de seguro social como mucha gente hay mucha gente trabajando aquí en el estado de Utah sin número de seguro social solamente tienen su ITIN pero obviamente todos como latinos siempre soñamos en tener nuestra propia casa saber que hay programas y que hay gente que nos puede ayudar con esto entonces si tú tienes un número de ITIN no cuentas con el número de seguro social llámale a Juan mándale un mensaje o llámale 801-865-8979 él te va a ayudar con todo el trámite te va a dar toda la información vas a ser también bien sincero porque hay ocasiones en las cuales pues les faltan algunos requisitos pero pues tú les vas a decir todo lo que necesitas y siempre pasa así con que no siempre traemos todo lo que necesitamos se nos olvidó algo pero por eso yo siempre les doy nota les mando un texto necesito esto para asegurarnos pero no hay ningún problema que no les dé vergüenza ni nada de eso aquí aquí la cosa es que tomar ese gran paso de tomar la primera cita y de ahí a ver hasta dónde podemos llegar para ayudarles yo creo que es lo más difícil la primera cita ya de ahí en adelante pues solamente pedir cosas y pues algo que me gusta mucho de Juan es que lo va guiando de qué es lo que tienen que hacer les pone su regañada de repente de qué es lo que tienen que hacer sabemos que hay mucha gente trabajando mucha gente que está bien ocupada inclusive en dos trabajos pero tienen que darse paso tienen que hablar contigo darse el tiempo y luego tú ya los vas a ir guiando hasta conseguir ese préstamo para esa casa que tanto sueñan tenemos muchas preguntas gracias a toda la gente que se está comunicando a través de los mensajes de texto recuerda el número que está aquí en la parte de abajo 801-865-8979 dice solo tengo permiso de trabajo por DACA ¿puedo comprar una casa? sí ahorita FHA está autorizando préstamos para los recipientes de DACA y lo bueno de todo es que se está tratando el préstamo como cualquier cliente que pida el programa o que lo pongamos en el programa FHA con eso de que hay tantos cambios con lo que es el DACA es por más que yo les enfatizo a los clientes que tienen DACA que es el momento ahora antes de que cambien todas estas reglas que realmente no sabemos por cuánto tiempo vayan a durar hay que recordar que si usted ya tiene un trámite empezado pues ya aunque cambie las leyes pues ya ya el trámite ya está empezado entonces tienen que respetarlo así que muy importante para todos los muchachos gente que tiene DACA infórmense porque ahorita es el mejor tiempo en el cual pueden adquirir una casa con las mayores no facilidades pero sí con los mayores beneficios como si tuvieran si fuera un residente legal más o menos correcto porque se trata igual el recipiente de DACA se trata igual como si fuera un cliente con residencia no se le está pidiendo nada diferente están presentando la tarjeta de permiso para trabajar la tarjeta de seguro social los mismos requisitos los intereses también para ellos y los intereses se manejan igual igual ok por aquí nos dicen gracias a la gente que se está comunicando a través de los mensajes de texto recuerda 801-865-8979 gracias a toda la gente que se comunica dice que necesito para la ok que necesito para ir a ver una casa pues ya lo dijimos tiene que tener una preaprobación aquí es que algunas de las preguntas se repiten la gente que si no le respondemos esta pregunta es porque ya la hicimos al principio chequen el video ahorita que se termine dice por aquí que necesito para tener la preaprobación para recibir una carta de precalificación que regularmente se la doyó ya firmada es una carta oficial que dice que yo ya hice todo lo posible por asegurarme que el cliente califique a que cierta cantidad entonces es la única manera de recibirla es tener la aplicación por completo y todos los documentos necesarios para que tengamos la precalificación lo mejor posible porque si me faltan documentos realmente no doy precalificación porque no quiero quedar mal con el cliente me quiero asegurar que tengo los ingresos bien que tengo el historial de trabajo bien que ya haya yo ayudado al cliente a limpiar su crédito y todo eso entonces cuando yo doy una carta de precalificación es porque estoy 100% seguro que ya tengo yo lo que necesito para que se sienta confortable ir a buscar esa casa excelente pues ahí está la información entonces Juan pues muchas preguntas que se nos van a quedar pendientes yo creo que vamos a tener que seguir viniendo contigo para responderlas todas vamos a cortar con esto en vivo pero le queremos recordar a la gente pueden comunicarse con Juan Andrade al 801-865-8979 pueden ya ya sea llamarle enviarle mensajes de texto a veces lo agarran muy ocupado y déjenle un mensajito de voz también si le llaman y él regresa todas las llamadas si o no Juan si claro que si me puedo tardar un poquito pero siempre regreso los mensajes los textos es más rápido pero sí estoy a la orden ahí está entonces la información Juan algo más que quieras agregar no pues que estoy para servirle que busquen a alguien con experiencia alguien que de veras se tome el tiempo y que aunque sea un caso difícil yo siempre lo tomo para poderlos ayudar y guiarlos de la mejor manera bueno pues ahí está entonces excelente muchas gracias Juan y así nos despedimos recuerda los números siguen apareciendo aquí en pantalla aunque cortemos con esta transmisión en vivo tú puedes seguir comunicando mediante una llamada o mediante un texto al número 801-865-8979 con Juan Andrade muchas gracias Juan de nada que estén bien chau 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 Gracias.